Web Spanish Vamos a estudiar los pronombres posesivos y las comparaciones. Escucha el siguiente diálogo. ¡Qué bonita es tu casa! Gracias, pero la tuya es más moderna. Sí, pero tu jardín es más grande que el mío. Tienes razón, pero el tuyo tiene más plantas. ¿Conoces la casa de Paco? Es increíble. Sí, es verdad. La suya es más céntrica que la nuestra. Además, su casa tiene un jardín más grande que el tuyo y el mío. Sí, pero su barrio no es tan tranquilo como el nuestro. Es cierto, pero sus vecinos son tan simpáticos como los nuestros. Ahora, practica tú con Web Spanish.